Y nosotros continuamos haciendo acá la previa del Fanta Estamos a través de www.elgolazofm.com Elgolazo919.blogspot.com Y metelepunch.com Gracias por haber escuchado Esto es la previa del Fanta Hasta las 23 horas Gracias por haber estado ahí Y a los que visitaron los Facebook Fantástico 91.9 Y el golazo Acordate esta noche en Fantástico Bailable La presencia del Perry Metahuacha El viernes, el polaco y el sábado Leo Mattioli Gracias por haber estado acá Gracias a la gente que sube en Fanta Y tu mensaje al 1515 El ping y la producción técnica Mi nombre es Eugenio Esto fue la previa del Fanta Los sábados de 21 a 23 horas Gracias, eh